Vean, muchachas, ya vinieron por la mesa. Yo creo que el frío ya se vino por todos lados. Acá tengo ya amasada. ¿Y el negro dónde está? Me gustan. Combina un poco, ¿verdad? Muchachas, vean la mesa. Te centro por última vez porque ya vienen a traerla, ya vienen por ella. Me la van a comprar. Estaba indecisa si venderla, la verdad, porque esa es madera, madera. Pero quiero como una redonda. O a ver, a ver qué me compro después. Pero por el momento, pues, la voy a vender. Ahorita voy a desocuparla porque en todas esas gavetas tiene cositas ahí. Este vaso. Miren, esta vela huele tan rico que la voy a... voy a hacer otra de estas. Vean, muchachas, ya vinieron por la mesa. Ya se quedó solo. A ver qué tipo de mesa me voy a comprar. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Cuadrada, ovalada o redonda? Cuadrada ya no, ya la tuve. Quiero como una redonda o ovalada. Pero como que me gusta más la idea redonda. Muchachas, ahora me han sido tan helado que yo no sé de dónde. Cuando me levanté yo no sabía y abrí la puerta cuando iba a dejar a mi Mateo a la escuela. Y me recibió con aquella lazón, con aquella gran brisa, porque está haciendo mucha brisa también. Y ando bien mal de la garganta, así me siento hasta como cansada. Y al hablar mucho, como que se me revuelve más la tos, entonces por eso no les he grabado, muchachas. Ya he estado envuelta ahí en el cuarto, la verdad que sí. Ahorita me levanté que... Bueno, me levanté a la mañana obviamente, hice desayuno, comí, comió César. Aquí andaba la novia de César también. Y ahí estuvieron comiendo, ahí les hice desayuno, comieron. Pero... Ahí está enrollado, va viendo tele en el cuarto. Ven que no he lavado ni los trastes del desayuno. Pero ahorita los voy a lavar porque si no se va... Les digo de que hay hormigas acá, ¿verdad? Ay, no. Tengo que... Siempre me olvida ir a comprar ese... Veneno para las hormigas. Pero tengo que ir porque no me gusta. Y vean, el día está soleado, está soleado, pero está helado. Yo creo que el frío ya se vino por todos lados. Yo he escuchado en varios estados que ya está haciendo frío. Aquí amaneció heladito, fresquito, desde el lunes. Pero ya ahora ahí se amaneció helado. Ay, vean qué vacía, mira ya. Pues ahí recomiéndanme qué tipo de mesa creen que... Que compro, balada o redonda. Yo como les digo, quiero una redonda. Y yo como les digo, no me voy a dar. No me voy a ver. Oh, no. Yo como les digo, quiero una redonda. Me voy a hacer mago. Ay, me voy a dar. Yo como les digo, ¿verdad? Ay, me voy a dar. ¡Suscríbete! 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 Voy a sacar un... un filete para hacerle... voy a hacerle a Mateo... ahí tengo unos tamalitos de maíz tierno que compré ayer... voy a ver si Ibeiri va a querer de esos... ya vino... o si no le hago filete también... dice Ibeiri que quiere tamalitos muchachos... y yo también... entonces lo voy a poner a calentar acá... porque... microondas no tengo... ay 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 se salió... y ni quiero tener porque a veces uno se tiene mucho el microondas y... la verdad que es malo... para mi ver es malo... entonces mejor... mejor teniendo esta pues aquí... ni modo... Good morning, good morning por la mañana... como les va... como me les amaneció... eh... si... es porque está haciendo frío... ahorita ya me preparé un desayuno... voy a entusar el... el cafecito... y voy a... desayunar... ya es tarde muchachos... ya son las 10 de la mañana... he estado en Bogotá de la cama... no quería salir de la cama... pero ni modo... toca... porque quiero... que tengo que hacer hoy... quiero lavar los baños... quiero lavar este y el de las criaturas... porque a ellos no les queda tiempo... la verdad de lavar el baño... entonces los quiero lavar... ay... las alfombras de los baños... las carpetas como sea... este... las tengo aquí en la espalda... que quiero ir a buscarlas... y a buscarlas... voy a ver si puedo ir ahora... o al mar... o a Ros... porque las necesito... la verdad que las ocupamos... en lo que uno sale del baño... para poner el pie allí... no mojar el piso... o deslizarte... lo peor... y adentro de la bañera... a mi siempre me gusta poner... de unas cosas que son de hule... para que no se vaya a resbalar uno... uno nunca se sabe... hay muchos accidentes que han pasado... y es mejor prevenir muchachos... muchachos... así voy a estar comiendo... con aguacatillo... huevo con tomate... un pedacito de queso... unas tajaditas de plátano... y mi tacita de café... así es... que buen provechito muchachos... muchachos... acá donde me miran... no he ni lavado los baños... me puse a amasar harina... y... y a cocinar frijoles... porque quiero hacer... eh... baleadas ahora... eh... vean... acá tengo ya amasada... y los frijoles... ya van a estar más bien... ya le puse... la... la última agua... vean... ya están reventaditos... pero le puse la última agua... porque le falta un poquitito... y no me gusta que queden secos tampoco... y ya sólo... va a enherver un poquito... y ya los bajo... para licuar... para tenerlos listos ya... y vean... a buena mañana me puse a editar un video... sé que ayer miércoles les subí... pero les quiero subir una hora jueves... eh... y me puse a editarlo a buena mañana... es cierto... estuve en la cama... este... acurrucada ahí... pero estaba editando el video... y desde la mañana lo tengo subiéndose... y sólo un 40% se ha subido... muchachas... ay no... sé qué onda con este internet... ojalá y se suba a tiempo... si no lo voy a... lo voy a borrar... y lo voy a volver a subir... no sé... porque ayer... que le subió el video... así me pasó... no se subía... entonces lo que hice fue... borrarlo... y lo volví a subir... y después me subió rapidito... este internet está más loco que yo... digo yo... muchachas... ya estuvieron los frijoles... así que los voy a estar licuando ya... ay... tengo miedo con estos pelillos... padre... bueno... bueno bueno bueno... ya estuvieron los frijoles... pues a licuarles... ¡Suscríbete! 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 ¿Y el negro dónde está? ¡Ahí está el negro! ¡Allí está el negro! ¡El blanco y el negro! ¡Vaya coman! ¡Coman mis pechosos! ¡Muchachas! ¡Buenos días! ¡Vean! ¡Ahora es viernes! ¡El día está soleado! ¡Pero está helado! ¡Yo ya me estuve dando mi rico baño! ¡Ya me puse! ¡Ando como... ¡Ando como Ludovica Peluche! ¡Pero es que esté heladito! ¡Se vino el frío! ¡Ya con todo! ¡No sé si va a seguir o se va a quitar! ¡Pero por ahorita ya va tres días! ¡Que no se... ¡Que no se ha quitado! ¡Ha seguido el frío! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ganchitos. ganchitos estos son plásticos. está bonito pero pero no no y combina un poco con la alfombra que puse en el baño ven porque aquella tiene rosado pal pero tiene azul también y blanco pues no sé a ver cuál me llevo porque de estas me gustan porque estas las puede meter uno a la lavadora normal a lavar esta si no pero esta si. vean. vean están estas también y estas se pueden meter a la lavadora y tiene como tipo como goma aquí para que para que no se mueva pero es a penitas vean que la alfombra que ella tiene estos colores ve. miren que miren que es que a mí me gusta así florea no me gusta y viene la grande y la pequeña bien una pongo en un baño y la otra en el otro vean muchachas de este color estuve traendo y de esta marca costó como 21.99 me gustó porque es como de este material que se puede meter a la lavadora y de esto es que quería yo porque ese otro se arruina metiéndolo a la secadora y viene la grande y viene una un poco más pequeña creo que la grande la voy a poner en mi baño y esta que es un poco más pequeña en el baño de las criaturas porque la parte de ahí es más pequeña si no pues le pusiera esta vean yo le tomé una foto esta alfombra para traer algo que combinara pero veo que no combina mucho era más azul es más azul que verde pero este tira como de este color casi vean ya ni modo ya la traje así como este tira como de este también entonces así la voy a estar poniendo no hay de otro color el azul marino se me hacía muy fuerte entonces aquí la voy a estar poniendo porque antes de que nos vayamos a dar un platanazo como dicen y vaya a pasar un accidente mejor prevenir que la menta vean ya queda bien si queda bien digo yo ustedes que creen combina un poco verdad y luego voy a comprar la cortina la cortina la voy a comprar como crema o blanco porque el blanco ustedes saben que combina con todo o si no de de este crema que le digo este es como un colorcito crema que es como bellecito ustedes que creen si verdad aunque yo quería que tapara todo ese porque la parte de allí la hicieron de negro yo quería una alfombra que tapara todo eso negro ahí pero ya ni modo y está un poquito cara para mi ver está un poquito cara porque hay unas más económicas pero me gustó esa porque es lavable como les digo y acá es la otra que quiero poner como les digo si está bien adecuada miren ve porque la si pusiera la otra grande acá quedara montada ahí en el toile y yo a mi no me gusta que yo he visto que hay gente que pone alfombras así y que le pone a la tapadera y que le pone a la tapadera y del toile también a mi no me gusta lo siento pero eso a mi nunca me ha gustado quedó adecuada quedó adecuada aquí este baño se los voy a lavar a las criaturas mañana porque no se lo no lo he vuelto a lavar tengo que comprar las cortinas también muchachas me hubiera traído aquellas de allá pero allá las dejé ya después ya me dio pena cuando yo a la muchacha me pasó por ahí me dio pena decirle vengo por mis cortinas y vean uno nunca va solo por una sola cosa como uno dice vean traje unas cosas ahí están quién se identifica creo que todas así somos vamos por una cosa y traemos 10 y cuando vamos por dos traemos 20 porque yo me traje varias cosas yo se supone que solo por eso iba y ya se hizo de noche muchachas voy a cerrar acá ya se hizo de noche ya son las 7 y media de la noche será que ya cambiaron la luz la luz ay dios mío la hora será que ya cambiaron la hora porque ya está ya las 7 primero era de día ahorita y es de noche será que ya la cambiaron y no me he dado cuenta yo voy a ordenar este esa comida y ya eso es todo aquí escritura cuando Iberi cuando fue para el trabajo comió bueno siempre que vienen de la escuela vienen a comer y entonces ya no les da Iberi donde deja esto entonces ya más noche no les da hambre entonces mejor que coman a esa hora para que ya no ceden porque cenar muy tarde es malo la verdad yo ya no voy a cenar tampoco yo con lo que me como a esa hora ya basta y si en caso como algo será como una fruta una gelatina ahorita traje gelatinas también todo eso y o un cereal si me pegan pero cosa que no pues entonces hasta acá dejo este video espero les les guste que se suscriban que compartan si no es mucho pedir para llegar a más personas muchachos si, si, si si, si no sean malitas si que dicen si no ando bien chapeada será por lo que este ladito bueno pues cuídenseme mucho y será hasta el próximo video bye bye y mañana les voy a hacer nuevo video para el lunes así que cuídenseme mucho bendiciones